¡Silencio! Es que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón, pero yo te digo lo viejo pasó Cariño, lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente Espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente ¡Ay no! ¡Ay no! Me preguntas como yo lo sé, que te de una explicación Pero con el buen amor solo hay que creer Con tu traje de alegría, vístete con mi canción Y recuerda siempre lo viejo pasó Cariño, lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente Espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras La risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas Fueron hechos para ti Son para ti Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente Espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente Ya viene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente Ay no, si es un regalo del señor Ser impaciente Ay no, si es un regalo del señor Ay no, si es un regalo del señor Ay no, si es un regalo del señor Ya viene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente